Gracias, buenas noches, Juan Rudy Martínez de ESPN. En primer lugar, personalmente, ¿Cómo cómo tomas el poder anotar en un torneo internacional y hacerlo con Santa Lucía luego de de la destacada participación que han que has tenido con antigua GFC? Y en segundo, ya hablaba la gente de Metropolitan, ellos no se sienten eliminados, al contrario, creen que pueden dar pelea en en Puerto Rico y afirman que van a salir desde el minuto cero a buscar el triunfo. ¿Cómo hacer para que Santa Lucía pueda desde desde el segundo cero estar concentrado y evitar que que este equipo que va a tener pues la la localía a favor pueda por ahí dar una sorpresa porque pues Santa Lucía logró un resultado muy abultado esta noche. La primera pregunta, me siento muy bien, obviamente me siento muy bien, lo decía con las primeras palabras, palabras que dije, desde que llegué, el club como tal me recibió muy bien y me siento muy cómodo. Obviamente, el club rival no se siente eliminado, nosotros tampoco nos sentimos perificados, tenemos los pies sobre la tierra, un equipo que no mira a nadie por encima del hombro y tampoco nos sentimos perificados, al contrario, sabemos que va a ser muy difícil en Puerto Rico, yo digo, pero tiene una cancha sintética y va a ser bastante difícil. En la que me escapa la otra pregunta, que no existe. Rudy, ¿cuál fue la siguiente pregunta? ¿Puedo repetirme, por favor? Sí, te decía precisamente eso que me decías de la presión que ellos van a imponer desde el primer segundo, cómo hacerlo, verdad, porque eres defensa y cómo mantener, digamos, concentrada la línea para evitar sorpresas. Nosotros siempre trabajamos sobre eso, yo decía que el cuerpo técnico para que este partido, anteriormente no teníamos muchas referencias del rival, de este partido sí, cómo contrarrestarlo, siempre con el orden, que no solo es para este partido, nosotros trabajamos mucho con el orden para todos los partidos de la liga, la liga de San Guatemala es bastante difícil, y no solo en el partido debilita en Puerto Rico, tenemos que mantener el orden para todos los partidos, entonces, para nosotros, repito, no va a ser fácil, pero tenemos todas las herramientas para participar.